En la segunda jornada de la subasta que organizó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda para ofrecer la flota de vehículos que pertenecían a la oficina de la Presidencia de la República, se estima una recaudación de 30 millones de pesos, es decir, un monto similar al de ayer, por lo que en total la venta sumó 60 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó 100 millones de pesos por la subasta, por lo que el monto es 40 millones de pesos menor. La subasta, efectuada en la base aérea de Santa Lucía, en este municipio, hasta donde, llegaron los interesados provenientes de distintos estados del país para participar en las pujas Las que dieron como resultado ventas desde 82.000 pesos por un remolque hasta 1.607.000 pesos por una camioneta suburban marca Chevrolet modelo 2014 con motor diésel y blindaje nivel 6, la cual trasladó al presidente Enrique Peña Nieto y a su familia. Además, permanecieron algunos lotes desiertos, sobre todo, las camionetas. La subasta incluyó un tractor, camiones, tractocamiones, cajas de tráiler, motocicletas, dos cuatrimotos y un autobús de pasajeros, en total 218 lotes que pertenecían a la flotilla de vigilancia del Ejecutivo Federal, así como autos del servicio presidencial. A decir de uno de los martilleros que dirigió las compras, se trata de una subasta histórica toda vez que el SAE, que subasta artículos una vez al mes, nunca había llevado a cabo un ejercicio de ese tipo con vehículos que fueron utilizados de manera directa por un presidente de la República. Concluye con éxito primer día de subasta de autos de gobierno federal, foto, cuarto oscuro, la bestia, mexicana, un automóvil Audi A8 W12, con un nivel de blindaje VI, fue ofrecido en 1.991.300 pesos, foto, cuarto oscuro, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como mandatarios y jefes de Estado utilizaron este auto adquirido por un empresario de Nuevo León que se dedica a la seguridad, foto, Roberto Hernández, el Sol de México, la mayoría de los bienes que se subastaron hoy, entre los que destacan camionetas, motocicletas, cuatrimotos, autobús de pasajeros y tractores, los recursos obtenidos serán dirigidos a la Tesorería de la Federación, foto, cuarto oscuro, el director general del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, Ricardo Rodríguez Vargas, expresó su alegría por la respuesta de la ciudadanía, foto, cuarto oscuro, la mayoría de los bienes se están vendiendo por el doble de su precio inicial, foto, cuarto oscuro, Audi que utilizaba Enrique Peña Nieto, con nivel de blindaje VI, modelo 2012, es subastado en Santa Lucía, foto, Roberto Hernández, el Sol de México, esta es la subasta con mayor número de participantes que ha tenido el SAE, foto, Roberto Hernández, el Sol de México, sociedad con descuento se vende auto de EPN en subasta, finanzas comienza subasta de vehículos oficiales.